buenas tardes a todos somos la facultad de ciencias económicas universidad nacional de lomas de zamora la cátedra de marketing o como realmente nos gusta decir a nosotros dirección de marketing porque verdaderamente el enfoque que tiene nuestra cátedra es de dirección de marketing esto significa ver al marketing como corresponde en la mesa directiva y damos marketing para lo que es la carrera de licenciados en administración con un enfoque netamente directivo un enfoque de liderazgo y un enfoque empresarial estamos en mayo aunque ya hoy es junio pero mayo es tradicionalmente el mail el mes del marketing en la argentina en la argentina por el día del marketing pero fundamentalmente en lomas lo más tiene una trayectoria de muchos años en marketing somos una cátedra de las de mayor experiencia y antigüedad a nivel universitario y fundamentalmente todos los años en el mes de mayo le dedicamos el mes y fundamentalmente la semana que coincida con el día del marketing que es el 27 de mayo y tenemos siempre un conjunto de actividades actividades que obviamente son presenciales actividades que se desarrollan en nuestra facultad pero que también se desarrollan con la asociación argentina de marketing nuestra cátedra estuvo presente una de las dos universidades que estuvo presentes desde el primer congreso argentino de marketing y todos los años tenemos el privilegio de estar presentes en el congreso marketing de siempre van delegaciones muy numerosas de alumnos y la verdad que es una experiencia increíble increíble bueno desde el año pasado tuvimos que recrear esa experiencia indudablemente no es lo mismo pero hemos encontrado también la forma de festejar y homenajear al marketing nosotros creemos en el marketing obviamente mucho más allá de una disciplina académica vemos en el marketing la creación de valor vemos en el marketing la creación de riqueza la creación de empleo el hacer feliz a la gente a través de la solución de problemas obviamente siempre enfocados en las necesidades y enfocados en un concepto de libertad libertad de demanda y libertad de oferta nuestro valor supremo es la libertad y el marketing es la expresión máxima de esa libertad por eso los desarrollos en general tienen que ver con el marketing las sociedades más desarrolladas tienen un marketing de alto desarrollo y es allí la importancia que nosotros le damos y en este sentido siempre es agradable poder festejar la semana del marketing comenzamos con un avance premier el sábado 22 avance premier desde españa realmente fue un lujo luego tuvimos el día miércoles 26 comenzamos con una actividad que fue inaugural para nosotros de la semana con la asociación argentina de marketing y también tuvimos destacados invitados de asia pacífico y graduados de la casa aquí de buenos aires y obviamente graduados de lo más desamoré el día 27 el día del marketing hicimos un festejo local con personas que queremos mucho como guillermo estorni nos acompañó representando la cátedra gerardo molina y también tuvimos la oportunidad de estar con méxico conectados con cristobal tonso realmente una semana donde también participaron activamente las cátedras tanto la cátedra de marketing como dirección general trabajaron en paneles también para mostrar la experiencia de lomas en formación en marketing en formación en marketing para licenciado de administración ver esta visión emprendedora y empresarial que queremos en lomas inspirar a nuestros jóvenes y y también ver aquellos que trabajan activamente en marketing y esto no fue todo porque también nos sumamos a las actividades de la asociación argentina de marketing a través de la expo marketing donde nuestra facultad tuvo un stand que podrán visitar para ver la experiencia y donde también pudimos participar activamente de conferencias con conferencias que podemos disfrutar todavía a lo largo de este mes y el miércoles pasado tuvimos bueno el sábado obviamente siempre seguimos con las actividades de la cátedra pero el miércoles tuvimos un bonus track donde pudimos ver el marketing de pymes y empresas familiares y para ello pudimos ver gente de tucumán de córdoba y también de la ciudad de buenos aires realmente creo que todo esto concluye en una experiencia muy difícil de explicar creo que hay que vivirla pero bueno planteamos una vez más un desafío para que los chicos que han participado de esta experiencia en 30 segundos nos digan cuál fue su experiencia de las lomas marcas 2021 bueno después de dos meses de cursada fuimos incorporando muchos conceptos que nos permitieron aprovechar este marketing week de forma diferente creo que cualquier persona que pueda presenciarlo puede aprender mucho el marketing week pero en nuestro caso es como que el aprovechamiento se multiplica pudimos relacionar todo lo que plantean los oradores con lo que fuimos aprendiendo esta metodología de primero estudiar después aplicar de forma práctica y cerrar escuchando a las personas más calificadas aplicando estos conceptos en sus experiencias me parece una buena forma de aprendizaje fue una jornada memorable rica en conocimientos llena de experiencias nos fuimos a córdoba tucumán en españa singapú escuchar agresados de la casa también nos motiva nos nos inspira nos pone la piel académica saber que podemos ser uno de ellos y me quedo con frases como ser humilde el marketing hace feliz a la gente es una forma de vida resolver problemas y si el mundo hace marketing vamos a estar mejor para mí fue una experiencia que me proporciona mucha inspiración motivación mucha curiosidad y poder seguir ampliando mi visión sobre lo que significa hacer marketing desde la trayectoria de los expositores que nos acompañaron durante el marketing week así que considero que este es un evento que sin dudas deja huellas nosotros los estudiantes bueno yo he estado porque fue una semana en la que pudimos estar en contacto directo con con personas con muchos años en marketing y más allá de las exposiciones y los conocimientos técnicos que nos pudieron compartir gracias a tantos años en esa disciplina lo que yo más valoro es haber podido escuchar sus experiencias y sus consejos para los que en el futuro tal vez consideremos dedicarnos a esta actividad bueno yo no personal la verdad que valore un montón el hecho de ver la amplitud de edades las diferencias las diferencias de las diferentes actividades en las que se desarrollaba cada uno de los expositores lo que te da una vez más la visión de que el marketing es en todas las organizaciones necesario la verdad que también valoré muchísimo el hecho de escuchar a los graduados que nos permiten también inspirarnos y vernos ahí el día de mañana para mí fue una experiencia enriquecedora porque nuevamente escucho las vidas de las personas y como aunque estuvieron o empezaron en distintos puestos como después terminaron el marketing y lo que las puertas que les abrió el marketing son increíbles mucha gente humilde muchos cargos y puestos muy importantes y la verdad que me me gusta mucho escuchar la vida de las personas y cómo llegaron hitándose a las oportunidades y desafíos que tuvieron fue muy muy bien experiencia bueno yo puedo decir que fue una jornada muy exigente desde el punto de vista intelectual donde me hay que poner a la lectura para poder comprender todo lo que nos trataron de transmitir donde tuve que ir a buscar a google muchísimo de los conceptos que utilizaban la verdad superó muchísimo mis expectativas y también destaco la pluralidad que hubo en todos los expositores de personas que ya están peinando canas hasta personas que recién están dando sus primeros pasos y pasando por los que están en la cresta de la ola muchas gracias el marketing week fue una semana donde la tradición de la facultad de loma se hizo anotar nuevamente fue una serie de charlas donde pudimos participar y nutrirnos de experiencias y vivencias de grandes referentes donde de alguna manera nos inspiró a seguir en este camino de formación constante donde nos aconsejaron y brindaron herramientas para desenvolvernos al momento de ejercer en algún momento ¿no? y donde en lo personal me brindó el poder ampliar mi mirada en cuanto a la carrera y pude sentirme identificada con muchos de ellos en donde el factor común fue la pasión por el marketing gracias bueno yo creo que fue una oportunidad más que nos dio la cátedra de poder escuchar de forma gratuita a profesionales con una amplia trayectoria marketing que nos permite conocer de forma un poco más práctica lo que es el marketing en sí lo que implica trabajar en el área y considero en lo personal que me llevó más que nada la reflexión no solo porque estoy terminando la carrera y creo que estamos todos en la misma situación sino también porque me gusta proyectar más futuro con lo cual considero que fue una experiencia muy valiosa gracias en mi caso creo que fue una experiencia muy motivadora como lo que contaron Storn y Cristóbal Thompson algo muy innovador como lo que comentó el profesor Gerardo y en particular me llamó la atención lo que habló Gaspar del método Seiko en donde se habla de la comunidad, la familiaridad que creo que es algo muy importante y son las bases del marketing y del trabajo en equipo a mí me deja como reflexión la semana del marketing en sí lo que es el evento de la esencia del marketing la calidad de los profesionales que fueron cada disertante y también las síntesis que ellos tenían para explicar de forma clara cada concepto que nos estaban brindando también destacó como importante la calidad humana que fueron ellos que son ellos en sí y destacó un consejo que era no perder la esencia de cada uno de donde salimos para hacer las cosas con amor pasión y no perder las esperanzas ser muy disciplinados y estar en constante aprendizaje en sí fue un evento muy motivador y de inspiración gracias bueno para mí fue una experiencia que además de aprendizajes y conocimientos nos dejó alegría, nos transmitió amor por el marketing y la ambición para ser mejores nos dejó la difícil tarea de no perder las esperanzas y de lidiar con el futuro en este contexto que nos llena de ansiedad e incertidumbre y entendemos que siempre la estrategia debe ser el norte de nuestra brújula bueno para mí el marketing week fue una experiencia muy enriquecedora donde tuve la posibilidad que quizás si fuera por mi cuenta sola no tendría de escuchar a grandes profesionales del marketing tanto a nivel nacional como internacional me volvió loca que haya un hombre hablando desde Singapur pude hacerles preguntas, interactuar con ellos, llevarme tips los powerpoint como el de Pablo que eran excelentes y me llevó un montón de consejos tanto para mi vida profesional como también para la personal bueno esta fue una gran experiencia donde tuvimos el placer de escuchar a grandes profesionales y aprender de sus conocimientos y trayectorias destaco la calidez y la humildad con que cada uno de ellos expresó y respondió cada una de nuestras preguntas y también me gustó mucho la mística que se creó en el chat y en las redes que nos hizo sentir realmente parte de este Lomas Marketing Week muchas gracias para mí fue una jornada enriquecedora en el cual destaco frases por ahí me queda alguna afuera estamos en tiempos dinámicos escuchar el cuerpo a la hora de tomar las decisiones no solo basándonos en información sino también escuchar el cuerpo incrementar el pensamiento lateral pensar fuera de la caja maximizar la ecuación y no el término el verdadero valor es la marca el diseño es el puente entre la marca y la promesa el desafío de trascender la marca el deporte y la toma de decisión basadas en la tecnología y sobre todo es la humildad en la que nos bajó la información cada profesional muchas gracias bueno para mí fue una experiencia muy provechosa donde pude escuchar a grandes referentes del marketing y de la administración a nivel nacional e internacional pero me quedo con la exposición de Agustín Pedroni de Brixton que cuenta su experiencia cómo pasó de cadete de la rotonda de Firestone a un cargo muy importante en Asia Pacífico que compartió el tema de cómo él llegó al éxito profesional pero que implicó mucho sacrificio de parte de la familia y de sus afectos y que realmente ese era el verdadero éxito y el principal valor a la hora de tomar a un a incorporar a una nueva persona en el grupo que es la honestidad bueno fue una experiencia muy interesante donde tuvimos la oportunidad de escuchar a grandes profesionales y muy exitosos lo que me sorprendió es que ellos se tomen el tiempo de contarnos sus experiencias y de transmitir sus conocimientos luego de escucharlos considero que es fundamental una buena preparación universitaria pero también aprender de nuestros errores y creo que la gran diferencia entre un profesional exitoso y uno que no lo logra es el compromiso cómo inspiran a sus equipos de trabajo me parece que eso es lo que hace la diferencia más que el estudio es fundamental cómo inspiran a su gente y qué tan comprometidos están con sus emprendimientos esto me inspira a seguir desarrollándome y abrir mi cabeza para nuevos retos gracias la experiencia de haber vivido la Lomas Marketing Week fue una instancia ideal de exploración aprendizaje e interacción con distintos referentes del marketing fue una jornada llena de experiencias y buenos consejos que me permitirán abordar y crear mi propio camino sin perder de vista la importancia y el amor a la familia gracias bueno la verdad que fue una jornada muy enriquecedora donde aprendimos mucho de las experiencias de los distintos disertantes también a nivel internacional creo que es difícil poder englobar todo lo que fue esta experiencia en pocas palabras pero fueron muchos los conocimientos que nos transmitieron personas con grandes trayectorias y que realmente fue muy inspirador y agradezco mucho los consejos que nos fueron dando y quiero destacar también una frase que nos dejó uno de los disertantes que es no olvidarse de quién es uno y que la gente que nos rodea y nos acompaña es muy importante bueno fue una experiencia muy linda y motivadora me lleva un gran aprendizaje de todas las experiencias laborales de cada disertante y quiero destacar la buena selección de los disertantes porque todos nos han dejado un mensaje distinto que se complementaba y hacía que sea una experiencia única e incomparable y bueno es muy difícil poder armar un mensaje en tan pocos segundos sobre lo que me llevo de esta Marketing Week pero lo voy a resumir en este mensaje que la profesión es muy demandante y requiere que estemos siempre en movimiento y actualización pero vamos a llegar a donde queremos si es que tenemos una verdadera paciencia bueno para mí fue una experiencia única y motivante y donde no solo observé excelentes profesionales sino que también observé el lado humano de ellos y como fue la experiencia de Storni que la verdad nos conmovió a todos y me encantó las palabras que tuvo para su mujer que lo acompañó en todos sus momentos difíciles y hizo posible que él sea un excelente profesional gracias a ella bueno para mí haber vivido la Lomas Marketing Week fue una experiencia fructífera no solo por la cantidad y la calidad de disertantes que participaron sino también por la variedad de temas que se abordaron a lo largo de las diferentes jornadas los conocimientos que adquirí contribuyeron a complementar todo lo aprendido a través de la cátedra y me permitieron obtener una visión más amplia y enriquecida en lo que respecta al estudio y la práctica tanto del marketing como del management en general tanto desde una perspectiva teórica como humana gracias bueno en lo personal creo que la marketing WIL fue una gran y grata experiencia tuvimos la suerte de escuchar a muchos disertantes a lo largo de esta jornada donde bueno cada uno logró transmitir tanto sus amplios conocimientos en el área como también experiencias personales que hicieron de esta semana algo sumamente atractivo además de bueno de lo meramente teórico que tuvimos la suerte de incorporar quisiera resaltar también y recalcar la parte humana poniendo de ejemplo a Guillermo Storni o a Agustín Pedroni ya que bueno el marketing trata sobre eso hacer felices a las personas pero comenzando siempre por los propios que sería la familia muchas gracias me parece una experiencia única real el hecho de poder ver a cada uno de los disertantes ver cómo de su impronta lograron transmitir o mostrar su evolución con el paso de los años el logro de los objetivos y las metas que se fueron proponiendo las experiencias vividas la humildad que tiene cada uno y todos tienen el mismo denominador en común que es el pilar fundamental que es la familia y también los profesionales que estuvieron acompañándolos durante todo el recorrido y que los vieron crecer hasta llegar a ser quienes son hoy en día y también son el reflejo a lo que apuntamos la mayoría de nosotros como estudiantes y profesionales del marketing en el futuro muchas gracias por mi parte creo que fue una experiencia muy linda y sobre todo una gran oportunidad para nosotros que estamos recién empezando a transitar todo este camino y nos llenamos de consejos nos llenamos de experiencias pudimos preguntar pudimos meternos un poquito más en su historia de cada uno de los participantes y la verdad que por ese lado estuvo muy bueno haber vivido la Lomas Marketing Week fue una experiencia hermosa fue sumamente enriquecedor escuchar las experiencias de profesionales tan importantes fueron esas charlas que uno se quedaría escuchando por horas porque se aprende desde el primer segundo hasta el final con algunos disertantes me sentí muy identificada porque fueron los primeros profesionales en su familia y me motivó ver qué tan lejos se puede llegar si uno se lo propone y no pierde vista a su objetivo como mensaje de esta increíble jornada me llevo que nunca debemos perder nuestra humildad ni olvidarnos de nuestras raíces sin importar qué tan lejos lleguemos muchas gracias creo que fue un ciclo muy nutritivo fueron grandes referentes que nos transmitieron mucho conocimiento y experiencias en el plano profesional y personal mostrando el costado humano fue muy motivador conocer sus carreras los desafíos que tuvieron que afrontar y el afecto y el reconocimiento que tienen por los como aprendizaje me llevo que no importa la industria lo grande o lo chica de la empresa o la disciplina el esfuerzo y la perseverancia son el motor del desarrollo y la familia y los que nos rodean son el pilar para sostener ese esfuerzo bueno el evento fue una experiencia motivadora que me permitió ver y sentir como un profesional del marketing se inició en este camino y se superó y afrontó grandes desafíos es inspirador también ver la diversidad de historias de vida y profesionales que se escuchan a lo largo de todo el evento y como aprendizaje nos demostró que con planificación comunicación y estrategia se pueden alcanzar las metas organizacionales que nos proponemos Bueno esta semana fue una gran celebración para el marketing y lo que más destaco es que durante todas las experiencias vi marketing vi marca personal de cada uno como todos eran bien distintos pero todos compartían la pasión por el marketing así que agradezco mucho a la cátedra por esta oportunidad Bueno esta semana sin duda fue una experiencia enriquecedora donde cada uno de nosotros de su casa pudo hacer un viaje por la trayectoria de los expositores que participaron y también pudimos ver a través de sus ojos la pasión por el marketing así que agradezco mucho por haber participado gracias El marketing week fue una semana donde escuchamos aprendimos en vivo y en directo de cada profesional a través de sus historias de sus experiencias y también de sus consejos realmente fue una semana muy emocionante donde cada expositor nos transmitió la pasión y el compromiso por el marketing gracias A mí me pareció muy interesante el poder tomar las experiencias los aprendizajes y los consejos de cada profesional y de cada invitado porque creo que nos va a servir en lo personal para poder crecer gracias Bueno para mí el marketing week además de dejarnos un gran aprendizaje también es una gran fuente de inspiración gracias gracias a la cátedra tuvimos la oportunidad de estudiar enormes profesionales y también a sus historias y sus distintas experiencias fue muy lindo y también es muy destacable la humildad y la caridad con la que los profesionales transmitieron sus conocimientos y bueno también dejaron ver su parte humana haciéndonos sentir parte de de este loma muchas gracias Bueno la marketing week fue una experiencia sumamente gratificante para nosotros donde pudimos inspirarnos con las experiencias de profesionales de primera línea con una amplia trayectoria en marketing y también ir relacionando todo lo que venimos viendo en la materia con lo que hablábamos y sobre todo bueno quiero destacar que escuchar los consejos que tenían para nosotros fue muy motivador gracias Bueno puedo decir que esta experiencia fue muy gratificante fue como una maratón de transmisión de conocimientos en la que podemos interactuar con grandes profesionales de marketing que nos aportaron mucho a lo que es nuestra visión o sea una amplitud en la visión que teníamos del marketing bueno estoy muy agradecida con cada uno de los participantes por habernos dedicado un poquito de su tiempo y aportar valor a lo que es nuestra carrera muchas gracias Bueno en nuestro caso como alumnos tuvimos la oportunidad de vivir esta experiencia también poder aprender a través de la escucha de todos los profesionales tenemos la oportunidad única creo yo de escuchar las voces de los profesionales de todo el mundo con distintas experiencias y esto es algo muy enriquecedor y creo que solo la cátedra de marketing de lo más nos la da gracias bueno haber vivido el marketing week fue una experiencia estupenda una oportunidad de lujo para conocer experiencias de los profesionales que me resultaron únicas fue muy emocionante escuchar cada uno de los consejos y anécdotas de los invitados y fue una gran forma de celebrar este día tan importante para la cátedra y la facultad fue una experiencia muy agradable y llena de valor ya que gracias a ella tuvimos nuevamente la oportunidad de seguir conectando con la realidad mediante los discursos de grandes expositores bueno para mí la marketing week me dijo un gran aprendizaje acompañó una mirada holística de cómo son las experiencias de quienes trabajan en el área ver distintos puntos de vista de profesionales en distintas partes del mundo y la aplicación del marketing y distintos nichos de mercado que hace dar cuenta de la versatilidad de esta rama es motivador que cada uno haya triunfado en esta rama en la cual se han propuesto ejercer profesionalmente y ver cómo los expositores aprendieron de ellos mismos y crecieron como personas y profesionales muy inspirador y sobre todo cuando se trataba de recibir en nuestra casa de estudios gracias bueno fue una experiencia memorable con aprendizajes a tomar y profundizar bueno hace que nos cree personal y profesional con dedicación bueno se puede hacer que se logre su objetivo porque nos enseña que con pasión con dedicación con contrarreloj se puede lograr alcanzar cualquier objetivo y bueno fue una jornada única muy inspiradora emocional y motivadora muchas gracias bueno esta semana del marketing nos permitió conocer y escuchar experiencias vividas en el trabajo y cómo los profesionales del marketing se encuentran en distintas partes del mundo eso te hace reflexionar y valorar lo importante que es capacitarse involucrarse y evolucionar en el conocimiento bueno además fue muy movilizante ver y escuchar al talentoso el señor Storming mostrando su profesionalismo su visión de negocio y a su vez su sensibilidad que es lo que moviliza a las personas al igual que la pasión que se ve en el marketing y en relaciones con marketing bueno también fue conocer y escuchar a profesionales tan reconocidos y con tanto desarrollo su trabajo con humildad brindándose para construir y profundizar en el crecimiento del marketing creo que fue una semana realmente muy interesante y muy enriquecedora muchas gracias bueno esta semana de la marketing week me generó mucha inspiración y fue muy enriquecedor poder escuchar y presenciar cada uno de estos disertantes de alto nivel y llevar noticias como cada uno es distinto y desde la experiencia que tuvieron y su trayectoria no se nos miten un mensaje distinto pero todos coinciden en la humildad en su parte social y en la pasión que comparten por el tema muchas gracias bueno para mí la variedad de caminos experiencias y conocimiento de los expositores de diversas partes del mundo la verdad que fueron muy interesantes y nos ayudan a conocer las diferentes aplicaciones prácticas que hay fue una semana muy motivadora llena de consejos y herramientas para el desarrollo tanto personal como de la comunidad en general y me quedo con frases como hay que pensar en el día después en la estrategia y pensar fuera de la caja muchas gracias bueno yo resumo todas las experiencias en una explosión del marketing para mí fue muy enriquecedor formar parte de todos los eventos cada uno de ellos bueno una de las presentaciones que más destaco fue la de Javier que creo que fue una presentación muy clara muy explicativa que me pareció interesante porque tuvo en cuenta toda la pandemia y cómo influye eso en la estrategia de cada empresa y después bueno del escenario marketing que fue un escenario ideal para actualizarse sobre las tendencias y las herramientas que están sin utilizadas en el mercado destaco también los consejos de Pedroni que vio su lado más humano y me transmitió también toda esa parte y también bueno destaco la esencia del marketing el tema de cómo ser un ambicioso la motivación cómo nos transmitieron el aprendizaje y el enriquecimiento de experiencias muchas gracias fue una experiencia que se pudo aprender mucho nos llena de nuevos conocimientos y motivación lo más valorable fue conocer sus experiencias anécdotas y consejos y nos deja una huella para siempre muchas gracias a mí me resultó una experiencia motivadora e interesante en conocimiento del mundo del marketing donde tuvimos desde casos reales hasta expositores nos dieron consejos y experiencias de personas que son referentes el bonus track a mí me pareció genial súper entretenido para darle cierre a una gran semana y es para destacar cómo está lo más en marketing week se superó la barrera de la virtualidad donde se incluyeron hasta stands y se convirtió en una gran herramienta para que todos podamos disfrutar de las charlas aprender y cuidarnos a la vez desde casa gracias bueno esta experiencia en mi caso sin duda me permitió tener una perspectiva mucho más amplia sobre los alcances que tiene el marketing y obviamente enriquecerme con todas las experiencias y con todos los consejos que nos brindaron los distintos profesionales gracias muchísimas gracias a todos la verdad es un lujo escucharlos esto en sí mismo es una clase es conocer las experiencias de ustedes en definitiva vos sos parte y esto es el el ejemplo ¿no? como el centro de todo lo que hacemos son cada uno de ustedes vos sos parte es la frase que yo elegiría para que te sientas reflejado y bueno hemos visto mucha rigurosidad mucha investigación creación de valor comunicación entrega de valor y obviamente capturar valor para que el proceso pueda continuar y el marketing como proceso continuo habrán visto que es mucha energía mucha pasión alegría vida la gente que trabaja en el marketing se caracteriza por eso los marketineros nos caracterizamos por eso mucho trabajo mucho esfuerzo mucho compromiso por eso digamos siempre a mí me gusta reflejar esto en las experiencias y para mí el lado marketing de la vida es un lado que refleja todo eso esa alegría esa vida esa energía esa pasión por eso siempre digo que el marketing es hacer feliz a la gente es una forma de vida y realmente los invito a todos a vivir en modo marketing muchas gracias lo más lo más lo más económica gracias 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 Gracias.